Estas son las plantas que tenés que conocer para armar un jardín vertical. Si vas a utilizar un jardín vertical para interior, busca plantas de hojas anchas como estofidolodendro, como el dolor negro, un helecho, que soportan muy bien los ambientes de interior. Ya cuando nos alejamos un poquito del verde y nos vamos a un verde más grisáceo o un verde rojizo como en el latra de escantia, los lazos de amor, podríamos ya utilizarlos en un jardín de exterior porque estas plantas soportan el frío y soportan también algo de sol. Mientras más rojiza es la hoja, como estas tradescantias, soportan muy bien el sol. Si no, las podés poner también en un exterior afuera que si se llegara a anhelar un poquito se le queman las puntas y nada más. También el que le llaman lecho a espárrago se utiliza mucho para los jardines de exteriores con luz o sin luz. En cualquiera de los dos casos esta esparraguera funciona muy bien. Ahora, si tenés mucho sol, aposta a las flores. Las dimorfotecas en ese sentido son las mejores porque soportan muy bien el sol, lo mismo que los geranios de hiedra. El geranio de hiedra es un caballito de batalla que se utiliza muchísimo en jardines verticales. Pero cada planta tiene su ubicación. Si te gusta y querés aprender más de jardines verticales, aprovecha que el curso inicia el 11 de septiembre. Van a ser seis clases teóricas y una clase práctica donde vamos a armar los jardines todos juntos. En el link de mi biografía toda la información.